Música Desde hace unos años internet y las nuevas tecnologías han hecho que la gente prefiere comprar desde la comodidad de estar en casa. Vamos a preguntar a algunos melillenses si prefieren comprar en la tienda física o hacerlo a través de una pantalla. A veces. ¿Qué es lo que sueles comprar? Pues no sé, pijamas, lo que me viene. Aunque prefieras la tienda en físico, lo haces más por internet. Prefiero hacerlo por la tienda, porque ya te dije que por internet me sale a veces pequeño, grande y está así la cosa. Sí, mucho, además. ¿Desde hace cuánto? Pues cuatro años, así, por PC Componente, Amazon, sobre todo eso. ¿Prefieres comprar por internet o prefieres verlo in situ en la tienda? Depende, todo depende, porque si es cosa de electrónica y tal, pues sí. Pero en persona, porque así puede ver productos. Pero si sé lo que quiero comprar y me sale más barato por internet, pues por internet. Lo malo en Melilla es tema aduana y todo eso, que te lo retiene y tarda más, pero bueno. Bastante, sí. Bastante más que en el comercio, vamos, local. Sí, bastante más online. ¿Y dónde prefieres hacerlo más? O sea, ¿con la comodidad de hacerlo desde casa o...? Hombre, hacerlo desde casa te da mucha comodidad y lo único malo es que no puedes comprar el producto antes de comprarlo. No puedes probarlo, no puedes... pero por lo demás. ¿Y es fácil comprar por internet aquí en Melilla? ¿No pone muchas trabas con el tema de aduana? Sí que es verdad que hay ciertas páginas que no realizan envíos a Melilla. Entonces sí que en ese sentido estás un poco limitado. No. ¿No? ¿Prefieres hacerlo en la tienda física? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Dónde le gusta más comprar? ¿A través de internet, con la comodidad de estar en casa o prefiere hacerlo en la tienda física? No, en la tienda física. ¿Aquí en Melilla suele pedir mucho por internet? Por internet, no. Solamente en Aliexpress. Solamente por internet no pido nada más que eso. Yo particularmente no mucho, porque ya por la edad que tengo me cuesta un poquito de trabajo. Siempre prefiere hacerlo por la tienda física, ¿no? ¿Más fiable? Sí, sí, por la tienda física y pagar en cash. ¿Dónde sueles comprar más? ¿Por internet o en las tiendas físicas? Por internet. ¿Por internet? Sí. ¿Aquí en Melilla sueles tener problemas? Sí. Sí, porque no envían a Melilla. ¿Dónde te gusta más comprar? ¿En internet o en la tienda física? Hombre, en la tienda física, la verdad. Porque así puedes ver tallas y tal. ¿Y qué es lo que sueles comprar de ahí por internet? Pues sudaderas, más ropa ancha. Que no tenga tantos problemas con las tallas. ¿Y algo de tecnología o alguna cosa? No sé. No, eso menos, la verdad. Eso mucho menos. Lo más ropa. Sí. ¿Desde cuándo hace que compras cosas por internet? No hace mucho, hará un año o dos. Pues mira, depende. Hay cosas que tienes que aprobártelas y hay cosas que si ya las conoces y sabes que te van a quedar bien, pues las pides por internet, sí. ¿Habitualmente en la tienda física? Sí, a las tiendas, sí. ¿Y cuando acudes a las tiendas online, son cosas que no encuentran Melilla? Sí, porque a veces aquí no mandan todas las tallas o lo venden rápido. Aquí traen, son más selectos con las prendas. Como aquí hace mucho más calor, pues aquí no traen toda la temporada completa. Y sí, a veces sí, por ese motivo, sí. ¿Qué es lo que sueles comprar? ¿Más ropa? ¿O algún complemento o a lo mejor algo de tecnología? Pues mira, las tecnologías se las dejo a mi marido, pero sí, yo me gusta más la ropa, me gusta más la ropa. Y ya últimamente los complementos, sí, porque ya ropa, como suelen ser en la misma temporada, todos los años casi lo mismo, pues sí, ya vas comprando más o más, pues complemento y eso. Pues poco. Mi hija sobre todo es la que alguna vez ha comprado, sí. ¿Y compras mucho por internet? No, no vale, no mucho. ¿Billetes, entradas? Sí, billetes, cuando nos vamos de viaje, de avión, de barco, de, sí, entradas también, pero de ropa y cosas de esas, poco. Alguna cosa ha pedido mi hija, sí, ha pedido ropa de deporte y alguna cosa, sí. Pero no me fío yo mucho de internet. ¿En la tienda física? Sí, prefiero, prefiero. ¿Cómo se ha mostrado? La única que probé fue la WISH, la aplicación esa, y me vino enseguida. Y bien, normal. ¿Le gustó comprar por internet? Sí, a mí sí. A mí sí. O que me traigan las cosas a la tienda, si no hay, pero bueno. ¿Suele mirar cosas por internet de algo que no encuentre por aquí? Sí, media marco, ofertas, lo que pasa es que luego muchas veces por los gastos de envío no pido nada. Porque los CDs, el otro día me iba a comprar uno, 20 euros de gastos de envío, lo mismo que América, y digo, a ver dónde estamos. Entonces no lo compro. Me voy a la pena y me lo compro.